cerremos la semana con nuestro tradicional recorrido a través de nuestro mundo femenil las españolas Aitana Bonmatí jugadora del FC Barcelona y Jennifer Hermoso de las Tuzas del Pachuca así como la colombiana Linda Caicedo elemento del Real Madrid son las nominadas al premio de best de la FIFA a mejor jugadora Bonmatí fue distinguida como mejor jugadora de la copa del mundo y jugadora del año de la UEFA y balón de oro Aitana también celebró este año el título de la liga F y de la UEFA Women's Champions League Jennifer Hermoso se convirtió en la máxima goleadora de España con 51 tantos firmó tres goles y tres asistencias en el mundial en el que recibió el balón de plata mientras que Linda Caicedo hizo historia al convertirse en la primera futbolista en marcar en tres mundiales con su selección en menos de un año al anotar gol en el certamen sub 17 sub 20 y mayor los ganadores se darán a conocer el 15 de enero de 2024 en una ceremonia en Londres vámonos con información de la UEFA Women's Champions League en donde se jugó la tercera jornada y el Real Madrid equipo donde milita la mexicana Kenti Robles se hunde en el grupo de con un empate y dos derrotas las merengues ante 10 mil 693 aficionados que se dieron cita en el estadio Charly T cayeron 2-1 ante el Paris la tristeza invadió a las de Alberto Toril ante esta racha negativa que las tiene en el sótano del grupo debajo del Haken del Chelsea y del propio Paris que sumó sus primeros tres puntos en otro tema Rebeca Welch hará nuevamente historia se convertirá en la primera árbitra central en un partido de la Premier League la británica de 40 años de edad será la juez principal en el duelo de la fecha 18 entre el Fulham y el Berlin a disputarse el sábado 23 de diciembre en 2021 fue la primera mujer en impartir justicia en un encuentro de fútbol masculino profesional en la cuarta división inglesa en enero de 2023 fue la primera en dirigir un partido del Champions segunda categoría estos fueron los acontecimientos más importantes que se dieron a lo largo de la semana en el mundo femenil yo soy Paulina Gutiérrez y nos vemos en la próxima a través de 11 diario